Si piensan que la están pasando mal porque están encerrados en casa o porque la economía los desafía, tal vez piénsenlo de nuevo. Yo hace ya como tres meses dejé de trabajar porque tuve una cirugía. Ella quizás tiene mucho de que quejarse, pero junto a su esposo Orestes prefiere destacar lo que tienen que agradecer en estos tiempos desafiantes. Como por ejemplo, ser testigos de los esfuerzos académicos y terapéuticos de sus tres hijas con retos médicos y a quienes les toca atender en casa con apoyo de terapistas virtuales. Cada una recibe terapia ocupacional, terapia de lenguaje y terapia física y comportamiento también para Adriana, la más chiquita. Las niñas son adoptadas. Margaret, diagnosticada con autismo, llegó de un año a la vida de esta pareja. Meryl llegó después. Ella padecía de una parálisis cerebral desatendida. Adriana se unió más tarde a esta familia. Ella sufrió un trauma cerebral de bebé y a sus 10 años todavía usa pañales. Por normas de distanciamiento social, las dos enfermeras que apoyan en persona a las niñas cesaron sus visitas. Así que a Irene y a Orestes les toca hacer este trabajo con una sonrisa. No, y homework, y homework. Cuidar a sus hijas les da a esta pareja la fortaleza necesaria para enfrentar estos tiempos desafiantes. Ellas son un motor de vida. Para la doctora Lisa López, quien hace estudios para entidades gubernamentales en los sectores vulnerables de nuestra comunidad, esta actitud de no rendirse de los latinos en Estados Unidos es una constante. Así que estamos acostumbrados a trabajar varios trabajos, cuidar a los niños, sin ayudas, sin otros recursos. Pero en estos momentos el gobierno ha abierto muchos recursos para las familias. LULAC.org ofrece información para familias que quieren comprender los beneficios nacionales disponibles. El CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, al igual que ChildMind.org, también destacan programas de asistencia para personas con necesidades especiales como Margaret Meadow y Adriana. O como José, invidente, que depende de su perro para realizar sus labores cotidianas. Ok, tiene seis años. Es un labrador. ¿Hay retos? Claro que sí, hay retos. La cercanía a otras personas. Imagínate, una persona invidente no puede ver quién se le está acercando a la ayuda buscando productos en las tiendas. Él dice que por no poder ver, desarrolló otros sentidos importantes como el del humor ante la adversidad y el sentido común. Yo me dedico a trabajar con personas invidentes, apoyo para tecnologías y también me dedico a distribuir productos de necesidad básica. Javones, detergentes, desinfectantes, vitaminas. Y no puede dejar de mencionar a Oki, sus ojos en el camino. El perrito mío ahora me está sirviendo para dar vueltas por el barrio, para mantenerme fuera de peligro. Y ya ven, ni José ni Irene se quejan. Yo soy mamá y las mamás pueden hacer todo. Ella más bien se dedicó a observar y llegó a una conclusión. Muchas veces subestimamos al que tenemos al lado y es tiempo ya de reconocer nuestras fortalezas y no nuestras flaquezas durante este aislamiento forzado. Yo creo que esto es un mensaje como para reflexionarlo y decir apreciemos las cosas, levantarse, poder escuchar música, poder ver a tus hijos, darle un beso. Yo le agradezco a Dios todo eso. Y a pesar de los desafíos, quizás para eso, para reflexionar, la vida nos está dando esta oportunidad.